El paso que se ha dado ya en la mesa sectorial con el inicio de la negociación para la creación de plazas de salud mental es un hito. Por fin, yo creo que vamos a ver la luz definitivamente en la incorporación de especialistas de salud mental, enfermeras especialistas de salud mental en la Comunidad Valenciana. Creo que es un hito, creo que es muy bueno para la enfermería, creo que es muy bueno para la salud mental. Una muy buena noticia que satisface las continuas reivindicaciones del CECOBA, una de cuyas últimas actuaciones ha sido presentar a la Consellería de Sanidad más de 1.300 firmas que ha recogido en la web change.org para pedir la catalogación de plazas de enfermeras especialistas en la sanidad pública valenciana. La institución colegial autonómica espera que la creación de plazas se aplique también al resto de especialidades de enfermería.